y buenas a todos chavos ya estamos en un nuevo vídeo para el canal y ya saben pues es muy temprano todavía de hecho son como las 6 de la mañana así que voy a hablar un poco más despacio de lo normal pero bueno pues tenemos ya la guía de kain como saben pues se puede saber que ítems se van a salir después en cada nodo de este evento progresivo y ayer lo habíamos anunciado que era un evento progresivo como saben pues tengo un poquito de gemas tengo mil gemas así que lo que hice fue quitar el internet y pagar ir pagando nodo por nodo e irme apuntando cada cuántos ítems se necesiten cada nodo entonces pues vamos a pasar con el primero que son las 20 células como saben para poderte crear en un monstruo se necesitan 100 células para poderlo subir al 105 120 células al 110 150 células y al 115 que se puede conseguir hasta el 115 se necesitan 290 células más o menos en oferta te sale el monstruo rankeado al 100 y al 115 por 1500 gemas yo creo que 1500 gemas si las inviertes en este evento perfectamente podrías llegar hasta este punto hasta el punto de las 170 células pero les digo habría que ver habría que hacer cuentas habría que ver si te conviene en realidad gastar 1500 gemas por un monstruo que ya les digo que es muy bueno que se puede usar 100 runas de fuerza simplemente poniendo algún monstruo que tenga este sangrado por ejemplo y llegarías a quitar muchísimo y más al 115 pero bueno vamos a pasar primero con las 20 células como ven tenemos 27 saquitos de oro 4 digo 15 muslitos y 3 batallas este nodo más o menos se pasa en un día 8 horas recordando que cada cada 6 saquitos se regeneran cada 8 horas 4 muslitos cada 8 horas las batallas cada 2 eclosión y cruce cada 8 horas pasamos con la de 30 células la de 30 células se necesitan 33 saquitos de oro 18 muslitos y 5 cruces este evento se hace más o menos en un día 8 horas o si quieres pagar a lo mejor unas 3 gemas yo creo que perfectamente se puede pasar en un día así que ahí ya llevaríamos 2 de evento recordando que este evento dura 4 días y una hora pasamos con la tanda de 50 células que tenemos 33 saquitos de oro 18 muslitos 3 batallas y 5 eclosiones así que este también se pasaría en otro día así que en 3 días en teoría ya tendríamos que tener el monstruo para poderlo crear pasamos con la tanda de las 60 células de la primera fila 60 células para ese vamos a necesitar 36 saquitos de oro 20 muslitos y 5 cruces entonces más o menos este se pasa en un día también un día 16 horas y si pagas gemas por ejemplo yo creo que gratis te podrías llevar este pagando unas no sé cuántas gemas les parece unas 5 o 6 gemas más entonces más o menos en este evento si lo haces en estos 4 días gastándote unas 15 de 15 a 20 gemas te puedes llevar el monstruo completo y aparte 60 células ya si lo quieres vamos a pasar con la tanda de las 60 células del segundo nodo que lo tenemos ahí para ese necesitamos 36 saquitos de oro 20 muslitos y 5 eclosiones más 2 batallas también y vamos a pasar con el de las 75 células vamos a necesitar 39 saquitos de oro 22 muslitos y 6 cruces pasamos con la segunda tanda perdón por ese silencio ahí pero bueno pasamos con la segunda tanda de 75 tenemos 39 saquitos de oro tenemos 39 saquitos de oro 22 muslitos 5 eclosiones y 3 batallas las 130 y las 170 la verdad es que ya no me alcanzó para poder este ya no me alcanzó para poder hacerlo lo de los precios pero les digo si te quieres gastar 1500 gemas que es por lo que puedes conseguir un monstruo al 115 hasta las 75 o sea la tanda el segundo nodo de las 75 células te los llevas con 1032 gemas con 1032 gemas ya después el de 130 para podértelo pasar completo necesitas unas 500 gemas y para el de las 170 unas 600 o 700 si aprovechas o sea pagas los primeros nodos con gemas o sea pagas todo con gemas y al de 130 lo disminuyes a 250 a 250 gemas por ejemplo y la de las 170 igual en 250 gemas perfectamente les digo con con 1500 gemas te puedes llevar un monstruo al 115 que les digo es muy bueno tiene triple daño con contra odia bueno tiene odia sangrado se tiene triplica el daño contra monstruos que estén sangrados por ejemplo podrías poner este a a este monstruo con full velocidad grupal podrías poner a a samael por ejemplo y algún monstruo defecto los pondría yo en lo particular por ejemplo podría monstruo defecto full velocidad individual y los otros dos monstruos que sería samael y este monstruo caín los pondría con grupales para que atacara primero samael y después caín entonces pararía a mis enemigos después lo sangraría con pestilencia y por último pues les metería una hostia grandota con el triple daño y aparte pues más o menos le quitas un 25 por ciento de vida con todos los efectos que mete pestilencia de samael así que se podrían hacer combos muy pero muy interesantes la verdad o sea ah perdón con la tos es que uff sigo con la tos y ya no sé ni qué hacer para que se me quite la verdad es que ya me tiene harto la tos por ahorita yo creo que el vídeo de hoy pues ya es este mañana no voy a subir vídeo que es domingo y yo creo que volvemos con la actividad normal el lunes pero bueno les digo el lunes o el martes la verdad es que tampoco no sé cuántos días me vaya a tomar porque quiero que se me quite la tos por completo para que ya no ande tosiendo en a medio vídeo pero les digo pues nada con mil quinientas gemas perfectamente te puedes pasar el evento y les digo pagando hasta la ceda hasta el segundo nodo de 75 células son mil 32 gemas obviamente haciendo los ítems que tengo ahorita y dirán porque bueno porque los acabo de pagar no y bueno ya sin más que decir espero les ha gustado y hasta luego